La canción que ahora canto Me nace de muy adentro Quiero decirle a mi madre Lo que por ella yo siento En este amor puro y limpio En esos sabios consejos Como el amor de mi madre No hay nada en el mundo entero Cuando no llego me buscas Incompletos son tus sueños Siempre pensando en tus hijos Pidiéndole a Dios eterno Por eso hoy quiero halagarte Ahorita y todos los días Mi madre es reina de reinas Porque ella me dio la vida Gracias Diosito te doy Porque aún la tengo conmigo Que me dure muchos años Lo que siempre te pido Gracias Diosito te doy Porque aún la tengo conmigo Que me dure muchos años Lo que siempre te pido Este es un pequeño tributo Para todas las madres del mundo Gracias Gracias por habernos dado la vida Gracias 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 mamá Cuando me diste la vida Eras joven y bonita Con tus arrugas y canas Hoy más hermosa te miras Hoy más hermosa te miras El tiempo ha ido transcurriendo Ahora ya caminas lento Algunas cosas cambiaron Pero tu amor es eterno Madre quiero agradecerte Por verme he dado la vida Nueve meses en tu vientre Me llevas de madre mía También te pido perdón Si alguna vez te he fallado Ahora que tengo a mis hijos Sé lo que yo te he costado Te entrego mi corazón También te entrego mi vida Felicidades mamá Ahorita y todos los días Te entrego mi corazón También te entrego mi vida Felicidades mamá Ahorita y todos los días Amén Gracias por ver el video.